Hay personas que pueden ir a la website Hay algunas cosas que son en la website Y gracias a Dios mi hijo puede trabajar en la website Él hace mucho trabajo en la... Es bueno tener a sus hijos Cuando yo soy un hombre joven Si tú puedes ver las cosas con tus ojos Si tú puedes ver las cosas con tus ojos Tú no puedes ver las cosas grandes que Dios es Pero ya no veo las cosas con los ojos Pero Dios me ha dado ojos espirituales, ojos internos Una cosa quiero decirle a la iglesia Muy cuidado en que no te pongas encima de algo O pises a alguien que está llevando su destino Muchas veces nos paramos encima de personas que están llevando su destino Y troversamos su destino Tenemos que respetar a todo el mundo Muchas veces miramos a otras personas con diferencia Hay un gran hombre aquí en... Yo sé Cuando los encuentras en donde trabajan en el bodyshop Aquí los que trabajan en el bodyshop Puedes conocirlos Aquí los que trabajan en el taller En Lawrence Uno de ellos es un profesor Están aquí, están aquí ¿Dónde están aquí? Sí, sí, sí Están ahí Cristian Los que trabajan en el taller